de la mañana con siete minutos y vamos con más información. Establecemos comunicación con el periodista Marvin García. Nos tiene datos sobre una serie también de allanamientos que se están efectuando e investigación en el departamento de Izabal. Tiene que ver con caso de robo de ganado. Así que nosotros tenemos ya la información. Marvin, te escuchamos. Adelante. Gracias, compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos y es que la Policía Nacional, Civil y Fiscales del Ministerio Público realizan cinco dirigencias de allanamiento en el municipio de Morales, Izabal, precisamente en la comunidad York. Lo que buscan es poder lograr la captura de presuntos cuatreros, personas que se dedican al robo de ganado. Esto ante las denuncias y constantes robos que se han dado, se han presentado ante el Ministerio Público. Estas denuncias es por ello que se realizan estas dirigencias de allanamiento. De acuerdo a investigadores, indica que esperan concretar órdenes de captura o bien secuestro de vehículos, así también como celulares, armas de fuego y otros indicios que les pueda permitir continuar con las investigaciones de esta banda criminal de cuatreros que se dedica al robo de semovientes, es decir, de ganado. Es por ello que se mantienen en desarrollo cinco diligencias de allanamiento. Estaremos a la espera de los resultados de los mismos. Fernando Arevalo en cámaras, soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Marvin, gracias por la información. Hay que destacar que esta investigación ya lleva varias semanas en las cuales se están ejecutando distintas acciones. precisamente es por la denuncia del robo de ganado en ese sector. Así que nosotros estaremos al tanto de más ampliación que pueda brindar Marvin García tras estos allanamientos que se están efectuando en la jurisdicción del departamento de Isabel. No se descarta también que posteriormente puedan realizarse operativos en departamentos aledaños, principalmente en Petén, en Zacapa, sobre todo por la conexión que pudiese tener estas personas. Así que nosotros seguiremos al tanto y estaremos restableciendo la comunicación con el periodista Marvin García para obtener más información al respecto.